En este tutorial vamos a ver una forma de comunicación entre objetos algo más compleja que los eventos que nos proporciona Unity. Para ello vamos a crear un script encargado de generar efectos audiovisuales en respuesta a determinados eventos del juego. Hasta ahora hemos visto que los eventos que colocamos en el inspector, los que nos proporciona Unity, son más que suficientes para comunicar cambios a nivel local en nuestros zombies. Pero desde el momento en que queramos enviar un parámetro dinámico o informar a un número indeterminado de manejadores, veremos que los eventos en el inspector se quedan un poco cortos, ya que únicamente permiten enviar datos estáticos y siempre tenemos que dar una referencia del objeto al que queramos informar. Por ello vamos a ver los eventos y delegados propios de C Sharp, que son un poco más complicados pero muchísimo más potentes. Su definición se divide en dos pasos. Primero vamos a utilizar un delegate, que no es sino definir un prototipo de función con el tipo que devuelve y los parámetros que necesitan. Vamos a definir la función delegada onDamage, que devuelve void y requiere como parámetro un GameObject. La segunda parte de la definición del evento consiste en definir el propio evento. Será público y estático. Utilizaremos la palabra reservada event y este evento devolverá precisamente el delegado que acabamos de crear, onDamage. El evento a su vez tendrá un nombre similar, que bueno, por simplificar las cosas solemos utilizar el mismo, pero sin el subrayado delante del nombre. Ahora en la función damageTaken comprobaremos primero si hay alguien suscrito a este evento, haciendo la comprobación if onDamage no es null, entonces sabemos que alguien se ha suscrito y lanzamos el evento simplemente llamando a la función onDamage y le pasamos el parámetro GameObject. Bien, para poder hacer uso de este evento, alguien tendrá que suscribirse a él. Vamos a crear el generador de efectos que habíamos mencionado, sfxManager, un nuevo script y un GameObject vacío en la escena, el mismo nombre, a quien le asignaremos el script, eliminamos Start y Update. Primero crearemos la función que se va a encargar de manejar el evento, handleOnDamaged, que si nos fijamos tiene exactamente la forma del delegado que habíamos definido en Health. DevolveVoib y pide como parámetro un GameObject. Y a continuación nos suscribiremos al evento de Health, haciendo uso de dos funciones que también forman parte de MonoBehaviour, OnEnabled y OnDisabled. OnEnabled se ejecuta siempre que se activa o se crea un objeto, y OnDisabled justo lo contrario, siempre que se desactiva o justo antes de destruirse. Habrá que suscribirse en el OnEnabled y desuscribirse en el OnDisabled. Es tan importante suscribirse como desuscribirse para evitar problemas durante la ejecución. En OnEnabled nos suscribiremos al evento de Health de la siguiente forma, Health.OnDamaged, que es el nombre del evento, más igual y la función que lo va a manejar. En OnDisabled nos desuscribiremos del evento con menos igual, HandleOnDamaged, el mismo nombre de la función. Por ahora la función lo único que hará será simplemente mostrar por pantalla el objeto que ha sido dañado, y más adelante veremos en un vídeo específico cómo crear partículas y efectos de sonido. Al ejecutar el código, efectivamente, si disparamos contra un zombie, veremos su nombre por consola y que ha sido dañado. Es SFXManager quien está respondiendo al evento OnDamage del componente Health. Lo interesante es que ni el componente Health ni el zombie saben absolutamente nada de SFXManager, con lo cual hemos conseguido desacoplar ambas clases, facilitando su reutilización.